¡Hola! ¿Cómo estás? Acompáñame a organizar mi casa con productos de Temu Les cuento que desde hace mucho tiempo que tenía pendiente de organizar algunas partes de la casa Y con los productos que me estuvieron llegando de Temu vamos a organizar algunas partes de la casa Ustedes ya están viendo un poquito de adelanto Pero antes les recuerdo que pueden descargar la aplicación de Temu en su celular para hacer sus compras La aplicación es muy fácil de usar, pueden encontrar de todas las categorías que ustedes se imaginen Moda, belleza, hogar, decoración, autos, mascotas, niños, de todo Lo que más me gusta de Temu son los precios que manejan tan accesibles Y la calidad de todos sus productos porque a mí me han encantado Yo ya he hecho varios pedidos tanto en colaboración como por mi cuenta Y todo me ha encantado así que yo los recomiendo 100% En esta ocasión nos dieron un código de descuento para estar aquí Por si van a hacer alguna compra les recomiendo que utilicen códigos de descuento como este para que se ahorren bastante Recuerden que además de los excelentes precios que van a encontrar También pueden aprovechar los descuentos que siempre hay en la plataforma de hasta el 90% de descuento en algunos productos Si nunca has comprado en Temu te recomiendo que entres a la aplicación y te des cuenta de todas las categorías que tienen Porque seguramente el producto que quieres comprar va a estar ahí Para las formas de pago Temu acepta varias tarjetas, las principales tanto de crédito como de débito Y también tienen otras formas de pago que van a aparecer aquí Así que si algo les gusta no se olviden que en la descripción van a aparecer los links de los productos Y vamos a comenzar con este video Bueno como les dije al principio de este video vamos a estar organizando algunas partes de la casa Con productos que me estuvieron llegando de Temu Vamos a comenzar con la cocina No saben cuantas ganas tenía yo de un carrito organizador para la cocina Lo veía en todas partes y yo quería uno Y en Temu tienen este que la verdad me encantó Está muy bien hecho, tiene un buen material Y está muy fácil de armar La verdad es que no me costó nada de trabajo Les cuento que para mí siempre es un reto optimizar mis espacios Ya que mi cocina es muy pequeña Así que la idea de tener un carrito organizador en la cocina Se me hace una excelente idea para espacios pequeños Y si tu cocina no es pequeña pero creo que también te puede servir Porque es muy funcional, lo puedes mover hacia donde tú quieras Y tener los productos que a ti más te convengan Aquí les estaba instalando las llantitas que como pudieron ver fue la cosa más fácil Lo voy a armar, la verdad es que como les comentaba al inicio No fue difícil para nada, no me tardé casi nada Y la verdad es que me gustó que está bien macizo Ya una vez armado la verdad se siente muy muy macizo Aquí lo puse al lado del refrigerador Pero como yo tengo niños chiquitos que todo se les ocurre agarrar Voy a recorrer un poquito mi refrigerador para poner el carrito Un punto a su favor es que a pesar de que es muy estrecho Muy chiquito, delgadito Le caben muchísimas cosas Tiene cuatro niveles Entonces la verdad es que me cubrieron bastantes cosas La verdad es que tenía algunos frascos y cosas que no sabía dónde acomodar Y ahora sí tengo dónde ponerlas Hasta el pan se puede poner aquí Galletas, sal, condimentos, especieros, lo que tú quieras En la parte de arriba dejé lo que más utilizo Que son estos especieros Para tener a la mano mis condimentos El aceite y las servituallas Y me gustó mucho Es un mueble muy práctico Que lo puedes utilizar tanto en la cocina como en otras áreas de tu casa Y me gusta porque ahora tengo a la mano más cositas A la hora de cocinar simplemente saco el carrito Saco lo que voy a utilizar Y ya cuando no lo necesite pues vuelvo a guardar las cosas en su lugar Así que este producto recomendado para organizar tu cocina Lo siguiente es para organizar el refrigerador Es una cesta multiusos La puedes utilizar para poner varias cosas en tu refrigerador Lo padre de esta es que puedes ajustarle su tamaño Así se ajusta según tus necesidades Según lo que vayas a guardar aquí Yo la voy a colocar en el refrigerador Voy a ajustar su tamaño Y voy a colocar los huevos Este producto lo hay en varios colores Yo elegí este que fue mi favorito El siguiente producto es un organizador para debajo del fregadero Es para aprovechar mejor el espacio Una de las zonas de la cocina donde necesitamos poner más atención Es debajo del fregadero Para mantenerlo organizado pedí un set de dos organizadores El material me gustó Es bastante rígido Trae todo lo necesario para poderse armar Trae también su instructivo Pero la verdad es que no hace falta Es como muy lógico su armado Y trae unos ganchitos para colgar algunas cosas Aquí les estoy mostrando como lo armé Fue bastante fácil Y yo le vi como que varias funciones También lo puedes poner como estante sobre algún mueble Si es que tienes más espacio También lo puedes poner como para organizar el baño Otras zonas donde necesites un estante Y estos ganchitos como les comentaba Son para colgar trapitos, utensilios de limpieza O lo que tú quieras Debajo del fregadero trato de mantener cierto orden Pero la verdad es que hay espacio que se desaprovecha Y para eso pedí estos organizadores Voy a quitar todas las cosas que tengo aquí Algunas están organizadas Otras ya no tanto Voy a colocar los organizadores En la parte superior voy a poner los productos de limpieza Que son los que utilizo más a menudo Y en la parte de abajo voy a poner Toppers, jarras, tarros Todas esas cositas que de repente utilizamos Y más o menos van a estar aquí organizados Ahora siento que tengo más espacio Porque sentía que se desaprovechaba la parte superior Y ahora es como si tuviera dos niveles Para organizar más cosas El siguiente producto es de mis cosas favoritas Es un estante para zapatos, accesorios y demás cosas Como un perchero zapatero Y la verdad es que se puede poner en varias partes de la casa Aquí lo estoy abriendo Viene con todo lo necesario para su armado Así como un instructivo Que la verdad fue muy fácil de entender Ya que viene en todos los idiomas Lo primero que hice fue separar todas las piezas Según como hice el instructivo Por tamaños Ya que si venían diferentes tamaños Tanto de los tubos como de las conexiones Y después empecé a seguir el instructivo Armar cada parte Los entrepaños son como de una tela plastificada A estos se les insertan los tubos correspondientes Luego otros que los hacen más firmes Luego se van conectando entre sí En esta ocasión esta estantería mide o tiene 5 entrepaños Y en la parte de arriba tiene una parte como para colgar Accesorios, bolsas, gorros, lo que tú quieras Así fue como me quedó armado Al día siguiente ya lo puse en la recámara Porque mi idea es utilizarlo para organizar mis zapatos Alguna ropa que tengo Y mis bolsas que fue para lo que más me gustó Ya que la verdad, la verdad Yo no tenía un espacio para poner mis cosas Yo las tenía todas en bolsas Miren así como estas Y dije yo quiero también tener mis tenis organizados Mis zapatos, mis tacones, mis bolsas Los que más utilizo Y pues aquí me puse a organizar todos mis zapatos Escupieron bastantes pares Casi terminé con todos mis zapatos Y dejé un espacio para poner unas canastitas con ropa Y me gustó mucho este estante para zapatos y accesorios Como perchero Y la verdad lo recomiendo bastante Si tú también no tienes donde poner tus zapatos O donde organizar tus bolsas Y estás pensando en un mueble más o menos como este Te lo recomiendo bastante Está a un muy buen precio Incluso lo puedes poner en la entrada de tu casa Porque hay personas que llegan y se quitan los zapatos Para no pasar con sus zapatos que traen en la calle Y se cambian de zapatos Y pues esta es una buena opción Para llegar y poner tus cositas que traías Tus zapatos Pero yo lo quise poner en la recámara Lo puse especialmente aquí Aunque todavía no estoy segura Si lo voy a mover de lugar Pensando en organizar mis pertenencias Encargué este paquete de cajas de almacenamiento Son en especial para ropa interior Y yo la estuve encargando Porque yo necesitaba ya Como ver en dónde colocar todas esas cositas Porque son ropa pues un poquito delicada Que de repente Pues yo tenía más o menos organizadas Pero estas son especiales Para ese tipo de prendas Aquí estoy organizando los bra También los bra de ejercicio Si tienes cajones También puedes ponerlos Y organizar como se ve en la imagen Yo no tengo cajones Entonces yo los voy a estar utilizando O colocando más bien En el mismo perchero Donde estuve organizando mis zapatos Dejé un espacio en especial Para ponerlos ahí Estos son los calcetines Y miren así fue como quedaron Son bastante económicas estas cajitas Y pues te sirven para organizar Tu ropa interior Tus calcetines Y todo eso El último producto Es otro estante También para almacenar zapatos Este me gusta Porque no sé si alcanzaron a ver la imagen Pero tiene como que una capa Que lo cubre Para que lo tengas cerrado No tengas ruido visual Y sobre todo No se empolven las cosas Al igual que el otro estante Aquí venían todos sus tubos Su instructivo Y todas las piezas Para su armado Para serles sinceras Este fue más fácil de armar Ya que no tiene tantos tubos De diferentes tamaños Solamente son dos tamaños Las mismas conexiones Para todas las partes Y ya con la experiencia De haber armado El primero Pues este fue muchísimo más fácil Una vez armó toda la estructura Ya nada más quedaba Ponerle la capa superior Para lo que les comentaba De tapar Lo que no se empolve Lo que pongas ahí adentro Y en los laterales Tiene unos lacitos Para poderse atar A la estructura Y que quedara más firme La capa superior Aquí les muestro Un poquito más a detalle Este tipo de estantes Es ideal para proteger Lo que pongas acá adentro Ya que no se empolva Si deseas ver Qué es lo que tiene Si así lo quieres dejar Tiene un velcro Para que enrolles Esta parte como de puertita Y lo tengas todo visible Así es como se ve En la recámara Y ahora sí Vamos a estar organizando En este espacio Los tenis de mi esposo Yo ya les he comentado Que siempre es mi problema Dónde ponerle tanto tenis Y encargué este Especialmente para él Para que se le protejan Del polvo Y aquí voy a estar organizando Todos sus pares Y algunas cositas más Amigas Espero que les haya gustado Mucho este video Déjenme saber en los comentarios Qué les parecieron Los productos que estuve eligiendo Cómo los utilizarían ustedes Dónde pondrían cada cosita Aquí en la casa Yo todavía estoy Como que viendo El mejor lugar De mis cosas favoritas Es este perchero Organizador Que me encantó La verdad es que lo estoy amando Miren cómo se ve tan bonito Y sobre todo Lo funcional que es Si algo les interesó De lo que estuve mostrando En este video No se olviden Que el link De todos los productos Van a estar en la cajita De descripción De el video Y también aprovechen El código de descuento Para $1,500 pesos En cupones Exclusivo para Los usuarios Que vean este video En todo lo que quieran Comentar es bienvenido Las leo en los comentarios Y nos vemos muy pronto En el siguiente video Gracias por acompañarme Que Dios te bendiga Bye Bye